Veniste de un amor, de un amor de sueño, robaste el corazón y ahora prisionero Mi niño pollo es, con una luz de calma, que solo con tocar, mi alma descansa Lleva el nombre de su abuelo, un raspado, la locura de su abuelo, el José Mi ganas de vivir la vida son, tu beso, algo cambiado dentro de mi Cuando miras tus ojos por primera vez, ahora yo soy feliz, mas ya no puedo perdir Mi ganas de vivir la vida son, tu beso, algo cambiado dentro de mi Cuando miras tus ojos por primera vez, ahora yo soy feliz, mas ya no puedo perdir Para tu padre Antonio, eres la melodía, esa nota mágica que cambió su vida Tu madre Luján, no sabe vivir, porque si no está, se muere sin ti Su madre Luján, en su niño pollo, en un paraíso, en sus oídos Se abuelas soles, se abuelas luz, vive enamorada, de su sonrisa Mi ganas de vivir la vida son, tu beso, algo cambiado dentro de mi Cuando miras tus ojos por primera vez, ahora yo soy feliz, mas ya no puedo perdir Mi ganas de vivir la vida son, tu beso, algo cambiado dentro de mi Cuando miras tus ojos por primera vez, ahora yo soy feliz, mas ya no puedo perdir Mi ganas de vivir la vida son, tu beso, algo cambiado dentro de mi